saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día toca hacer también vídeo individual de sergio arribas estamos haciendo repaso con el visto con antonio blanco con miguel gutiérrez hoy lo vamos a hacer con el sergio arribas repaso de jugadores canteranos que tienen visos para jugar en el primer equipo que tiene una calidad especial y que tienen algo diferente para poder llegar al primer equipo no jugadores con ese toque especial y sergio yo considero que lo tienen más allá del golazo que metió al badajo del centro del centro del campo creo que es un jugador con ya desde hace un año y medio casi dos años una demostración en las categorías inferiores del real madrid clara de que tienen un concepto técnico del balón distinto no de la conducción como como pasa como se asocia como conectan corto como lee los espacios como lee a sus compañeros es un jugador con una inteligencia digamos superior a la que suele tener un jugador joven a la hora de leer digamos lo que es el resto de movimientos de los elementos del campo de una manera explicar lo que hace un jugador que sea distinto no sólo tener mucha velocidad mucha calidad técnica muy buen control muy buen timing de pase de tiros sino también leer muy bien los espacios que te generan tus compañeros y a la hora de conectar con ellos sergio su jugador súper conectado con la asociación y la creación del juego en el real madrid el primer equipo lo hemos visto de interior creo que él me gusta un poco más adelantado no tanto en el centro del campo pero es un jugador que puede unirse bien a la medula es decir con un apoyo residual momentáneo para sacar el balón porque como decimos tiene mucha clarividencia y mucha transparencia a la hora de ejecutar los movimientos de pase eso facilita también que el equipo pueda sacar más limpio el balón desde el centro del campo pero creo que su posición es más de falso extremo derecha de media punta sobre todo aunque esté puesto en el madrid no está claro no hay un media punta puro como tal y ahí sergio sería su posición idónea creo que se va a tener que adaptar y que pueda hacerlo físicamente irá mejorando que creo que es un poco el debe pero más allá de eso de aquí a un año y medio o dos años podemos hablar de una cosa bastante bestia futbolísticamente si ciudad le da oportunidades que ya decidan lo está testando bastante los entrenamientos están dinámica de entrenamiento con el primer equipo ya ha tenido minutos partidos de segundas partes no de titular pero mostrándose participativo sí que le pido que de un paso al frente como a todos los chavales cuando entran con el primer equipo pero es un jugador diferente que hay que darle responsabilidad dentro de él del rango dentro de su juventud dentro de su inexperiencia pero que tiene que tener tener minutos y considero que es de esos canteranos de los pocos canteranos que tienen posibilidades reales de estar en el primer equipo igual como dije con antonio blanco que ya lo está demostrando o con miguel gutiérrez también que viene de hacer un partidazo a mi juicio frente a los asuna y que ya viene de atrás también demostrando cosas distintas sergio lo mismo y a ver la cuestión es que es verdad que a nivel de competencia es en una zona donde hay muchísimos jugadores entrecedidos entre los que hay no va a ser sencillo pero si empieza a tirar la puerta yo soy de los que a mí este tipo de jugador así con ese punto gravedad bajo que lo ve todo fácil que son rápidos eléctricos en corto y zurdito además a mí estéticamente me encanta así que espero desde aquí desde madridismo al día esperamos a un gran sergio arribas que vaya creciendo y que se vaya postulando como un jugador emergente para el primer equipo del real madrid deja tu comentario cuéntame qué opinas de sergio arribas si me quieres hablar de otro chaval de la cantera si queréis que hagamos un vídeo particular de otro jugador del real madrid castilla cuéntame lo que quieras pero cuéntamelo aquí en la caja de comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós